Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy y el día de hoy pues les traigo un nuevo video sobre maquillaje Un maquillaje amarillito, no pude grabar el final porque al parecer se me eliminó, pero no importa ya Lo voy a hacer desde que tengo ya la cara preparada, incluso ya me puse el polvo de banana Entonces empecemos ya Yo lo que puse obviamente pues ya puse mi contorno y ahora estoy poniendo el polvo de banana en la cara Para poder hacer puntos de luz en mi rostro, es decir pues que lo voy a poner en la parte donde tengo bastantes ojeras Obviamente un poco en la frente Y obviamente abajo del contorno, es decir abajo de mi pómulo donde se me hace ese huequito Entonces ahí yo lo voy a estar poniendo y también obviamente del otro lado Yo estoy poniendo bastantito porque si quería que el maquillaje quede un poquito más impecable por decirlo así Y en la nariz y en el puntito de la nariz Y ven que igualmente me sigo llenando porque yo la verdad tengo bastantes imperfecciones ahora Y también quería que el maquillaje como dije quede un poco vacado Bueno voy a tomar esas sombras del color amarillo La estar poniendo arriba de la cuenca, es decir solamente en todo el contorno del ojo Y también arriba, arriba de la línea yo previamente puse corrector en concealer Eso para que se pigmente un poquito más Y eso que estoy cogiendo poquitito, poquitito amarillo Y lo estoy poniendo en la parte pues a día de la cuenca O incluso un poco más arriba, exactamente un poco más arriba de la cuenca Porque si el maquillaje la verdad es que está un poquito exagerado Voy a tomar ese naranja y lo voy a poner justo en la cuenca Ese color si lo voy a estar poniendo en la cuenca Y voy a estar poniéndolo un poquitito más Porque recuerden que las sombras se ponen como de más bajito Hasta más fuertes, ¿no? Obviamente Y bueno, tú no te preocupes O sea al principio piensas que te está quedando muy feo el maquillaje En realidad es cosa de nada más saber difuminar Y también de tener una buena brocha Aunque no lo creas Pero sobre todo de tomarse el tiempo y la dedicación De estar difuminando y estar difuminando Así que si tú tienes algún problema con eso No te preocupes, tranquila, todo es cosa de práctica Así que, o sea, el que no practica aquí No gana, así que con práctica la hacemos chicos No se preocupen Yo estoy tratando de que quede igual Y obviamente quise poner un poquito de amarillito Como que en la parte del final del ojo arriba Un poquito más arriba incluso Porque como que se perdió, ¿no? El color y lo que no quiero Y lo que menos queremos Es que se pierda el color Es decir que Si quería hacer que se vea el look un poquito exagerado, ¿no? Porque por lo personal a mí me gusta maquillar un poquito más arriba de los ojos Porque cuando los abro no se nota mucho, ¿no? O bueno, yo soy ojona, sí se nota Pero me gusta que se ponga un poco más Vamos a tomar esa sombra café Y le vamos a poner como que al final del ojito Como haciendo un pequeño triangulito Y la vamos a empezar a difuminar A regar por la parte de adelante, ¿no? Más vamos a dar la intensidad En la parte final del ojo Nada más Y obviamente pues la vamos difuminando Como que con los otros tonos anteriores Que habíamos puesto, ¿no? En el rostro Entonces Solamente como digo Vamos a seguir difuminándolo Hasta que tú creas Que esté bien, ¿no? Es decir Si tú quieres poner más Pon más Y si no, pues no Aquí siempre en el maquillaje Hay muchas personas que me dicen No, es que te pusiste mucho Es que te pusiste poco O sea Yo hago el video dependiendo de mi gusto Si ustedes se quieren poner un poquito menos No pasa nada Ahora lo que voy a hacer Es poner el concealer El corrector En la parte de arribita Obviamente Yo abro el ojo Para que se Para saber hasta dónde Se me va a ver Porque si lo hago muy abajo A lo que abro el ojo Ya la otra sombra No se va a ver Es decir que No se va a ver ese efecto, ¿no? Porque Tampoco estoy profesional en el maquillaje Pero Sí he visto videos Que Dicen esto Y la verdad es que sí, ¿no? Y obviamente tú Con el tiempo lo vas Reforzando cada día Es decir Con el maquillaje Tienes que ser muy constante Aunque tampoco He visto personas Que todavía no les gusta Como hago ciertos maquillajes Pero a mí me funcionan Y me gustan mucho Vamos a tomar esa paleta Y te dice Ese color amarillo Con otra brochita Un poquito plana Y la vamos a estar poniendo En el ojo, ¿ya? Yo estoy poniendo bastantito Como digo Esto ya en realidad Depende de gusto, ¿no? Si tú no quieres poner Tanta sombra No lo hagas Pon un Como que un poquito más bajito Para que se vea Un color más pastel El maquillaje, ¿no? Pero la verdad es que Yo sí quiero hacerlo Un poco fuerte Porque yo me quería tomar Unas fotos para Instagram Entonces A mí me va muy bien La verdad Y bueno No te olvides de rellenar Todos los huequitos Donde tú veas Que te falta O si tú quieres mucho más Pues pon mucho más Yo no tenía otra brocha La brocha que tenían Que sí tenía No la llevé Porque tengo dos brochas Una para poner el concealer Y otra para poner Las sombras Pero bueno Encontré esta Y no pasa nada, ¿no? La verdad es que me encantó Me encanta esa paleta Y obviamente pues también Del otro lado ya Como dije Depende de tu gusto Y ahora lo que voy a poner Es retirar pues El polvo de banana La verdad es que no pongo Yo a lo que Me pongo el polvo Luego lo voy como que Sacando obviamente Pero también lo voy Difuminando a la cara Porque ya el base Ya en realidad Nos da un color Y siento que la cara Ya en realidad Se ve muy pesada Al tener tanto maquillaje Pero igualmente Bueno, las entiendo Y me van a decir No, pero también Debes ponerte un polvito Y así que Aquí está Me lo voy a poner Me lo voy a poner Por toda la parte Del rostro Un poquito La verdad tampoco Quise Tampoco exagerar ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Es seguirlo poniendo Voy a ir a otra mis labios Porque Olvidé de hacerlo Al principio Pero no pasa nada Y también Difuminando el color Que se ve En el mismo tono De sombras Voy a coger Esta paleta De glitter De color amarillo No sé si ven bien Pero Tiene unas cositas Gruesitas Y la voy a estar poniendo En la parte del ojito Miren, ahí creo que se ve Un poquito Y la verdad Me encanta Esta paleta Pero la estoy poniendo Un poquito a poco Porque No había llevado Tampoco otra Otra ¿Cómo se llama? Brocha Otra brocha Para poner Entonces se me fue Como que muy arriba Pero yo le estoy quitando Obviamente el exceso O bajándole Y lo mismo Vamos a hacer En el otro ojito Miren Cómo se ve O sea Me encanta Me encanta Esa paleta Es increíble En serio Y bueno Eso fue lo que hice ¿No? No sé si notan ahí Bueno Voy a coger ese color dorado Que no se ve para nada Pero Es súper dorado Y le voy a estar poniendo Arriba de mi cejita Como highlight Highlight Sí Entonces Voy a poner Voy a colocarlo Ahí arribita Miren Qué bacán Sí se ve Y también Pues Obviamente Del otro lado En la puntita De la nariz También voy a Colocar un poco Bueno Esto también Ya depende ¿No? Si tú ya ves Como que Demacia Cosa En la cara Pues yo no lo hagas Como dije Este maquillaje Yo lo quería hacer Para tomarme Unas fotos En Instagram Y pues La verdad Que sí Quise Ponerme Bastantito Aparte que La sombra Con poquito Se hace bastante Y miren O sea Qué increíble Esa Me encanta Y así que Pues Si ustedes Ya no quieren ponerse Highlight No hay problema Yo también Voy a estar poniendo Obviamente Del otro lado Para que se vea Más brillante En la cámara Procederé Pues A tomar Mi delineador Lo siento No sé Qué me pasaría Y pues Lo primero Que yo hago Es Una línea Hacia afuera Y luego La voy uniendo Con mi ojito Siempre hago Los dos ojos Una línea Para ver Si me ha quedado Igual Y si no Pues ya la puedo Borrar más fácil Y como dije Solamente la uno O la bajo Y esta Ponemos también Highlight En la parte De los ojos Y las Lagrimales Y bueno Se me apagó la cámara Y me puse pestañas Se me descargó Y también me había puesto El labial Pero me volvió a poner Para que vea No sé Qué le pasaba a la cámara Se me apagó Desde el final Del video Y aquí también Casi a mitad Bueno Como ven aquí Estoy tratando De hacer un peinadito Y como que combine Y pues Este es El resultado Final Chicos Me encantó Este video En serio Me encantó El maquillaje Obviamente Tuve que Motivarme A hacerlo Me gusta Yo no soy De ese color Pero me encantó Y miren Como se con filtros O sea Los filtros Son increíbles Y las fotos También Los filtros O sea Si tú quieres No quieres Para ir Incluso Te puedes Pegar Esas Florcitas Falsas También Eso es Es porque Les gustó El video No se olvide De darle like Suscribirse Y compartir Con sus amigos Los filtros No se olvide Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.